Una vez más, ahora sí, volveré a demostrarlo, guerrero maya, teníamos una cuenta pendiente, me quedé con tu máscara en la coliseo, hoy, en función especial de Día de Muertos, el hijo del villano te demuestra que es mejor que tú, pero sobre todo, tú puede que tengas mucho cuerpo, estatura, como todos aquí, grandes luchadores, pero eres un luchador con cabeza, yo nunca voy a actuar sin saber lo que hago, y hoy sabía perfectamente que gracias a las mañas de un verdadero rudo, ibas a caer, y así se hizo hoy, el hijo del villano tercero, ganó.